Hace un año, el 22 de enero de 2023, hubo conmoción en Colombia al conocerse el crimen de la DJ Valentina Tres Palacios, cuyo cuerpo apareció muy maltratado en una maleta en un contenedor de basura en el barrio Los Cambulos de Bogotá. La noticia se mediatizó rápidamente por la forma y trato cruel y desconsiderado que se dio al cuerpo de Valentina, porque además Valentina era conocida por su trabajo de DJ, pero aún más cuando se supo que el sospechoso de todo era el norteamericano John Nelson Paulos, pareja de Valentina que apenas hacía unas horas se la había llevado de casa de su madre para iniciar una vida juntos. John fue detenido en el aeropuerto mientras intentaba escapar, porque todo, absolutamente todo lo que John Paulos le hizo a Valentina Tres Palacios quedó grabado, por lo que era claro que él era el único sospechoso en lo sucedido a la joven DJ. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de feminicidio agravado con dolo y ocultamiento de material probatorio, razón por la cual se pide una condena de 50 años de prisión. Y ahora el juicio en contra de John Nelson Paulos ha comenzado. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, le vamos a dar seguimiento al caso de Valentina Tres Palacios, porque hay varias noticias nuevas, el juicio ha comenzado y han salido más detalles de este caso. Recordarles que tengo el caso en el canal, que lo subimos al momento que sucedieron los hechos, en donde detallamos todo como sucedió el crimen, damos todos los datos de lo que sucedió en aquel momento, para si no tienen todos los detalles, pues los invito a que vean ese video para que tengan más claro lo que estamos hablando aquí, aunque en el intro traté de darles un breve resumen por si lo vieron, pero no se acuerdan y tener todos los datos del caso de Valentina, pues bien claros, ¿no? Y pues como les digo, la noticia es esto que ha iniciado el juicio en contra de John Paulos, después de que él trate por todos los medios de aplazar este juicio, de intentar este que que las cosas no avancen, típico del idioma, creo que esto es muy típico en los criminales, tratar de aplazar el juicio lo más que se pueda, también esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Daniel Sancho, que decía, no es que no fue en mi idioma y que no sé qué, John Paulos también trató en diversas ocasiones decir que esto del idioma, que no le traducían bien, que es que yo, que es que este no es mi país, que no entiendo nada, pero pues finalmente el momento del juicio ha llegado y los datos se comienzan a revelar, aunque por el momento les adelanto que está esto que sucedió en el juicio, pero el juicio se suspendió hasta el 12 de febrero nuevamente, porque se busca que declaren la mejor amiga de Valentina Tres Palacios y el exnovio de Valentina Tres Palacios, para pues entender mejor las circunstancias del caso, no me queda claro, no pude encontrar en notas quién pide que estos, estas personas sean testigos, si la defensa o si la parte acusadora o por qué se busca tanto que ellos hablen, si recuerdan en el video que les subí, ya se empezaba a hablar de que ellos podrían tener datos importantes sobre el caso por versiones que se empezaron a manejar en internet, entonces pues no sé si sea por esto, pero lo que sí he visto es que John Paulos trata de dejar a Valentina de determinada forma, que que la vean de determinada forma de cambiar la percepción que hay de Valentina, y por otra parte su madre trata de que conozcamos realmente quién era Valentina, cómo sucedieron los hechos, de hecho su madre en entrevistas ha dicho que prefiere sacar todo lo que hay, todas las fotos, todos los videos, para que nos demos cuenta de cómo era esta relación, de quién era Valentina, limpiar su nombre por todo lo que se ha dicho en redes sociales, en medios, o por parte de la defensa de John Paulos, pero pues esos son todos los datos que están ahí y los del juicio, que será lo que estaremos viendo en el video de hoy. Y bueno, antes de llegar a las notas del juicio, es importante mencionarles una pequeña nota que salió poco antes del juicio, pero me llama la atención porque nos deja ver un poco más el perfil criminal de John Paulos, quién es John Paulos, y es una nota de que pues le ha ido bastante mal en la prisión, al parecer él se encuentra en la prisión de Picota, y no le ha ido ni siquiera bien, le pusieron una tremenda golpiza, y de hecho se filtraron las fotografías de la golpiza que le pusieron a John Paulos, y esto es porque ha tenido comentarios racistas, continuos, hasta que pues al parecer cansó a alguien y le pusieron una golpiza, también se sabe pues como que no se ha logrado incorporar, ni se lleva bien, quizás por esto del idioma, y que para colmo ni siquiera cabe en las camas de la prisión bien, así que la ha pasado bastante mal, pero me llama la atención esto, ¿no? Que ha tenido problemas, que tiene comentarios racistas, esto porque también en su defensa deja ver en lo largo del juicio que trata de dejar a Valentina mal en su reputación, como dando a entender que Valentina era solamente una persona aprovechada de este americano, o como dicen muchos en América Latina, este gringo que tiene dinero y que era lo que Valentina estaba haciendo, aprovecharse de él, cuando vemos que pues sí se refleja una relación de pareja, y de hecho su madre ha tratado de mostrar que Valentina no estaba en una relación de ese tipo en la que solamente estaba buscando el dinero de este americano, sino que pensaba en construir una relación de pareja, y es lo que Paulos ha pensado, y también creo que por eso fue tan descuidado con el crimen, pensó voy a Colombia, no tienen seguridad, no tienen cámaras, me voy a poder escapar, me voy a poder ir, no pasa nada, algo que suele pasar con personas de ciertos países que van a otros países a cometer crímenes, otra vez me recuerda mucho al caso de Daniel Sancho en Tailandia, que atacó a Edwin y que pensó por ser Tailandia una isla o un lugar que no está tan desarrollado en investigación y demás, es el lugar ideal para un crimen, no me van a captar, no va a pasar nada, no me van a descubrir, hasta me quedo más tiempo y nada pasa. Y me parece que también John Paulos pensó exactamente eso mismo, puedo ir a Colombia, como estoy tan celoso y molesto con Valentina, porque todo, porque tiene una vida, porque es muy guapa, porque yo no estoy a su nivel, por lo que sea, voy, la ataco, y como es Colombia un lugar de América Latina, como suelen pensar, no pasa nada, no me van a agarrar, no me van a descubrir cuándo quedó grabado por todos lados, o sea, prácticamente lo más faltó que viéramos el momento de los hechos, está grabado todo lo que hizo por todas partes, y es otra vez esto con lo que no cuentan, ¿no? No ven a América Latina, o en su caso Daniel Sancho, a Tailandia, a Colombia, a los países como son, y piensan, puedo ir a cometer mis fechorías y salirme impunemente, y pues esto también se ve reflejado en cómo se porta en prisión, siendo racista, siendo desagradable, y seguramente con esta cuestión de, digo, ya te vas a quedar aquí un montón de años, ya mejor aprende a hablar español, pero pues bueno, es lo que está pasando con John Paulos. En cuanto al juicio, se pueden ver los testimonios de su madre, la madre de Valentina Tres Palacios, también está el testimonio del forense, está el testimonio de la persona que lo detuvo en el aeropuerto, que de hecho menciona esto de que estaba todo rasguñado de la cara, también está el testimonio de un investigador que realiza el estudio de todos los videos, fotogramas, y demás que quedaron de John Paulos prácticamente llegando, llevando a Valentina, esto del beso que se hizo tan conocido, luego cómo sale con la maleta, como un estudio muy completo de todos esos videos, que es lo que hasta ahorita se ha visto en el juicio. Laura Hidalgo, madre de Valentina Tres Palacios, dio su versión sobre los hechos. En esta versión entregada por la madre de familia, reveló que conoció al acusado cuando se presentó en su hogar como un hombre enamorado, quien supuestamente estaba dedicado a Valentina y a compartir su vida junto a ella en Colombia. Durante este encuentro, el hombre le mencionó su intención de casarse y juró proteger a Valentina. Cuando lo conocimos, dijo que era bueno, que trabajaba en Estados Unidos, que quería rehacer su vida en Colombia, que estaba en proceso de separación y que quería tener una familia con Valentina, que confiara en él, que no le tuviera miedo, señaló la madre de Valentina. Y además, recordarles que John Paulos tenía una relación no solo con Valentina, sino también con los hermanos de Valentina. Por lo general, hablaba con ellos, interactuaba con ellos. Y esto también lo mencionó la madre de Valentina Tres Palacios en el juicio, mencionó, con mi hijo menor de 14 años, hablaba de juegos, hablaban de muchas cosas. Él se mostró ser una persona tan buena con mis hijos. Él quería construir supuestamente una familia nueva aquí en Colombia con mi hija y con toda la familia y con sus hermanos. Pero según la madre de Valentina, el comportamiento de la pareja de su hija, es decir, de John Paulos, fue cambiando por la desconfianza, a tal grado que contrató a un investigador privado para que siguiera a la víctima y conocer detalladamente su rutina en Colombia, mientras él no la podía observar desde Estados Unidos. También la madre de Valentina expresó que no quiere que tengan compasión con John Paulos como él no la tuvo con Valentina. John Paulos sabía que ella, de hecho, estaba débil, convalesciente de una cirugía, que estaba súper delicada y que su salud estaba frágil, que no se podía defender en ese momento y ese hombre humilló y golpeó mucho a mi hija sin compasión. Él no tuvo compasión con mi hija y no quiero que tengan compasión con él, dijo la madre de Valentina. Él me dijo, no tengas miedo de mí, que yo tengo buenas intenciones con tu hija. También dijo en juicio la madre de Valentina. Él pensó que por darle detalles la podría controlar. En el momento en que declara la madre de Valentina, después puede el abogado de John Paulos, pues, preguntarle, hacerle varias preguntas a la madre de Valentina y nunca deja muy claro qué es lo que pretende, pero creo que pretende, como les digo, revictimizar a Valentina haciendo preguntas como la madre de Valentina dijo que aparte de ser DJ, estaba estudiando y el abogado de John Paulos decía, en el momento que sucedieron los hechos y que John Paulos estaba en Colombia, ella estaba estudiando, no, pues se había tomado un tiempo, no, no, pues entonces ya no estudian. Luego le decía, puede detallar qué regalos le hizo John Paulos a Valentina Tres Palacios y pues ella decía flores, chocolates y ya más adelante en la relación le empezaba a hacer algunos depósitos de dinero para que pudiera Valentina gastar y también para que pudieran gastar sus hermanitos, los hermanitos de Valentina y este hombre pues quería, no, que detallaran por qué cantidad eran estos depósitos que John Paulos le hacía a Valentina y se manejaron cifras que varían, no, pero que el primer depósito fue por un millón de pesos colombianos y ya después hasta ocho, cinco, diez, pero que era supuestamente constante estos depósitos. Creo que más que nada como para intentar decir que pues Valentina se beneficiaba muchísimo de la relación, pero incluso si esto era así, pues esto no le da el derecho a John Paulos de quitarle la vida. Creo que esto deja claro cómo él la veía y cómo él dijo, yo te doy dinero y tú no te comportas como yo quiero, pues te voy a matar, ¿no? Entonces creo que al momento de hacer esto solamente exhibe más de su machismo y como él decía, creo que porque le doy dinero es mía, porque insiste tanto en que se mencione exactamente qué trato le daba John Paulos a Valentina, qué relación tenían, porque él intenta esto, ¿no? De cambiar por completo la percepción de la relación. Para la familia de Valentina, para Valentina Tres Palacios era una relación de noviazgo, de pareja, en la que se iban a vivir juntos y van a tener una vida juntos. Para John Paulos o lo que él intenta demostrar era que Valentina estaba ahí para obtener dinero y viajes de John Paulos. Pero les repito, incluso si estos eran los términos de la relación, pues esto no le da derecho a Paulos de hacer lo que le hizo a Valentina. Y bueno, de las otras pruebas que se desahogaron el juicio, los testigos que pasaron, creo que me parece porque un momento es bastante largo durante la audiencia en la que se van estudiando los videos. Estos videos que todo mundo conoce, aquí les estaré pasando de todas formas las fotografías, estos videos en donde se ve que John Paulos llega a Colombia, luego como renta se queda con un departamento en el que, recordarles, invitó a una mujer antes que a Valentina. Se ve que esta mujer entra a ese departamento con John, está ahí por algunas horas, no se sabe quién es esta misteriosa mujer, al parecer hasta ahora ni tampoco ha sido citada a juicio, pero está con esta mujer, luego va, recoge a Valentina, otro momento que de hecho fue muy emotivo para la madre de Valentina, es este video que de hecho también se hizo muy viral, donde Valentina le dice a su madre, pues que ya va en camino a su nuevo departamento, a su nueva vida con John Paulos, esto lo hace por una videollamada, e incluso le muestra las maletas que lleva en la parte de atrás del vehículo que Paulos rentó, y de hecho también la defensa de John Paulos quiso aquí meter dudas sobre si realmente Valentina llevaba sus maletas o no, porque le decían a la madre, usted vio las maletas, sí, pero cómo, pues en el video, ah, pero entonces no la vio cuando hizo las maletas y se llevó las cosas, les digo, es todavía rara cuál va a ser la estrategia de la defensa, pero han hecho este tipo de preguntas durante el juicio, ¿no? Y luego ya después se ve cómo llega Valentina, cómo John Paulos le da un beso, cómo suben juntos a su departamento, cómo una de estas noches salieron a una tocada que tuvo como DJ Valentina, cómo reciben comida, la última vez que se le ve a Valentina, y luego ya cuando este sujeto baja con las cosas de Valentina, con la maleta, con todo lo demás, y una de estas declaraciones que llamó mucho la atención fue cuando esta persona, este técnico, esta persona que revisó los videos dice, podemos ver, pues cómo incluso cuando John Paulos mete la maleta a la cajuela del vehículo que rentó, tiene que hacer una fuerza extra para cargar esa maleta, porque recordemos que en teoría en esa maleta iba Valentina. Entonces se ve en el video, no sólo que mete estas sospechosas maletas, ¿no? Sino cómo todas las demás bolsas y maletas las mete fácilmente al carro, y cómo con la maleta que se presume que trae a Valentina tiene que hacer mayor fuerza, y de hecho dicen una fuerza descomunal, una fuerza extra que tiene que hacer este hombre para esa maleta sacarla y ponerla en el maletero, en la parte de atrás del coche, y mencionan también esto de cómo se ve que ahí viene algo pesado porque incluso el coche baja, ¿no? Como cuando nosotros nos subimos y que el coche se mueve, no es lo mismo que subas una bolsa con ropa, con osos de peluche, a el peso de un cuerpo, ¿no? Y entonces se analiza esta cuestión de cómo claramente ahí va algo bastante pesado, prácticamente correspondiente a una persona, y quién más sería en este caso, sino Valentina. Y como les mencionaba, también está esta declaración por parte de la persona que lo detiene, donde esta persona dice efectivamente cuando lo detuvimos traía arañazos en la cara, marcas en la cara, la persona en el juicio pues no puede decir, creo que se las hizo Valentina, porque eso pues no tiene, le dirían, ¿y qué fundamentos tiene usted? Y demás, pero sí dice que llevaba estas marcas en la cara. Y bueno, otra cosa que ha llamado mucho la atención es una entrevista que dio John Paulos a un medio, en donde cuenta su versión, por así decirlo, y es bastante rara, y también lo que menciona él, no sé si finalmente va a ser lo que va a utilizar la defensa, pero realmente es increíble y nada fácil de que puedan probar eso. Y pues estos son los datos que mencionó Paulos a este medio que le dio una entrevista. John Paulos, el feminista de Tres Palacios, asegura ser inocente y tener pruebas. Dijo, no recuerdo exactamente qué pasó. El acusado sostiene una amnesia selectiva sobre la noche del crimen y afirma tener evidencia digital a su favor para demostrar su inocencia. Rompe su silencio asegurando su amor por su presunta víctima, Valentina, la DJ Valentina Tres Palacios, y alegando que es inocente. En una entrevista exclusiva con Semana, el presunto asesino enfrenta la evidencia en su contra, proclamando su inocencia y prometiendo revelar la verdad. Paulos asegura que junto a Valentina se sumergió en una espiral de excesos, como consumir drogas, pero relata que se enamoró de Valentina y que a pesar de sus vidas diferentes, su y vidas diferentes, bien entre comillas, su relación estuvo marcada por días de desenfreno y consumo de drogas. Que sí estaba enamorado de Valentina, pero que la relación se llevó así en medio de los excesos. Y me llama la atención otra vez esto de las vidas diferentes. Se me afigura como también esta razón por la que he tenido tantos problemas en prisión. Nuevamente es como ver a Valentina de cierta forma y decir somos muy diferentes, pero pues bueno, podemos intentarlo. Y nuevamente casi casi dice que es Valentina la que lo llevó a ese mundo de excesos porque pues bueno, Valentina era DJ, tocaba de noche y él hace ver como que salían a estas tocadas y consumían de todo y se ponían muy borrachos, se ponían muy mal. De hecho, esta es su defensa, que supuestamente los días que estuvo en Colombia, bueno, no su defensa, pero sí lo que dijo en esta entrevista. Aunque supongo que va a ser lo que también va a pretender manejar la defensa, que esos días transcurrieron en medio de excesos de alcohol, de drogas, de noche, de desvelos, de todo. Y que por eso supuestamente él tiene una amnesia y no recuerda qué fue lo que pasó. Seguramente querrán inventar que hubo una discusión que fue accidental otra vez. Esto me recuerda también al caso de Daniel Sancho. Perdón que se los mencione bastante, pero es un caso que, como recordarán, Daniel Sancho le quita la vida a Edwin Arrieta, una persona que es de Colombia. Y también en el caso de Valentina, pues es un americano que le quita la vida a Valentina Tres Palacios, que es de Colombia. Pero también estamos viendo otra vez, o sea, estos patrones, ¿no? De estas personas que son de otro país, vienen a los países, creen que las, a otros países, que ellos creen que las investigaciones no se hacen bien, que ellos creen que, que pueden como ir a hacer lo que planean y salirse con la suya, pero que también inventan esto, ¿no? La culpa prácticamente la tiene la víctima y fue un accidente y ya no supe qué pasó y estoy en otro país donde creo que no van a saber cómo investigar, donde creo que me va a salir con la mía, donde además luego digo que me están violentando mis derechos, que no entiendo el idioma en el que me hablan y demás, ¿no? La típica que aplica, ¿no? Y esto es lo que también, al parecer, está queriendo hacer John Paulos, más que nada, culpar a la víctima, decir que no se acuerda ni qué pasó, que anduvieron todo el tiempo mal, en mal estado, seguramente más adelante decir, este, hubo un accidente, pero pues a mí se me olvidó por el estado en el que estaba, yo me asusté, la metí en la maleta y la dejé, o sea, por Dios, cuando pues se sabe que yo creo que ya venía con cierta planeación, también en este caso hay planeación, porque la había mandado a investigar y vio cosas que no le gustó. Hay dos versiones de estas cosas que no le gustaron, una es Valentina conviviendo con personas, pues sí, en un lugar de noche y demás, porque es DJ, hablándole a las personas, al parecer, de cerca, porque es un lugar con música y hay que acercarse. Otras versiones hay, sobre todo en redes sociales, que dicen que aún mantenía una relación con esta expareja, que yo supongo que la razón de que la expareja sea llamada a juicio, les repito, no sé por parte de quién, no sé si esto sea así, pero lo estaremos viendo y también se sabe además que John Paulos no rentó ese departamento, ese apartamento por un largo periodo, porque si supuestamente la intención era vivir con Valentina, pues seguramente lo hubiera tenido que rentar hasta por un año, que es lo normal, por varios meses al menos, pero se sabe que John Paulos rentó ese departamento solamente por algunos días, por algunos días, y esto es porque es claro que él sabía que solamente iba para atacar a Valentina y después regresar, huir, que fue lo que finalmente hizo, pero si esto hubiera sido un accidente, pues porque estábamos muy tomados, me asusté y la puse en la maleta, pues en realidad este departamento lo habría rentado por meses, por un año, por dos, y se sabe que pues esto no es así, además de que se ha hablado que ya tenía preparado el escape, boletos y cuestiones en otras ciudades como para irse a ocultar, que al parecer serían ciudades que no tengan intercambio con Colombia, hay esas versiones, no se han confirmado, lo que sí está bien claro es esto de la renta del departamento, él solo lo rentó por unos días, cuando se suponía que iría para hacer una vida con Valentina, ya literalmente quedarse, vivir en pareja, así que pues bueno, está todos estos datos sobre el caso de Valentina, algunas otras cuestiones más que han llamado la atención en el juicio, es pues esta hazaña, no se ha mencionado mucho esto de que Valentina no solamente pues es mujer más débil, por así decirlo, porque pues es mujer, no tiene la misma fuerza que John, estatura y demás, sino que también aparte, pues ella estaba más frágil, más débil, por la cirugía de busto que se había hecho, estaba en recuperación, de hecho todavía tenía que usar esta faja o malla que suelen utilizar después de este tipo de operaciones y que entonces así fue aún más fácil para John Paulos someter a Valentina, maltratar su cuerpo, maltratarla, meterla en esta maleta, pero bueno, es en lo que va el caso de Valentina Tres Palacios, le estaremos dando seguimiento a todas las novedades a este dato, si efectivamente se presentan en el juicio el exnovio y la mejor amiga de Valentina, quien los manda llamar la defensa, la fiscalía, qué es lo que tienen para decir, por qué fueron llamados a juicio, eso se estará viendo en próximas semanas y le daremos seguimiento igual que a los demás casos en el canal, así que déjenme que piensan de este tema de Valentina Tres Palacios, si ya conocían este dato, qué piensan de lo que está diciendo John Paulos, qué otros casos les gustaría ver en el canal, qué otros seguimientos, acaso les gustaría ver en el canal, no olviden suscribirse si les interesa este tipo de contenido, dejar un like, también les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.